14 millones de dólares reorientará el Seguro Social para hacer un mejoramiento salarial a los más de 18.000 empleados de esta institución. Estos fondos serán tomados de proyectos que quedarán en pausa hasta el año 2022. Actualmente lo que vamos a hacer es mover de proyectos que hemos decidido posponer, pero que sin embargo no quiere decir que no se realizarán, sino que priorizar lo más importante que es el personal que brinda la atención y mejorar indirectamente a través de todo esto el derecho habiente, porque ese es un compromiso que trae por medio esta iniciativa. Este cambio se hará efectivo a partir del 1 de mayo de este año, bajo una estrategia que cuenta con tres ejes fundamentales que se explican a continuación. La reclasificación del personal de salud, la nivelación salarial para plazas que se encontraban de manera discordante, por ejemplo, cinco personas en un área, todas con el mismo nivel de responsabilidad, con el mismo nivel de trabajo, con el mismo tiempo de contratación, pero todos ganaban diferente. Entonces hemos creado la nivelación de la mayoría de plazas técnicas, pero el resto de empleados también tendrán una reorganización de puestos. La funcionaria mencionó que ningún empleado será excluido, pero dejó claro que no todos recibirán la misma remuneración debido a la reclasificación de plazas. Además, hizo énfasis en que esto no obedece a presión por parte de grupos sindicales, quienes ya mostraron su descontento a través de redes sociales. Con imágenes de Juan Castellanos, Rocío Cruz, Noticiero Hechos.